Bueno, Alberto, precisamente acaban de publicarse, ya lo saben, los datos interanuales de la subida de la luz. En este mes de enero hemos pagado por la energía eléctrica casi un 25% más que en enero del año pasado. Rubén Sánchez es portavoz de Facua. Rubén, ¿es normal una subida tan elevada? Bueno, realmente esos datos están relacionados con el mercado mayorista. Lo que ha experimentado de alza la factura de enero de 2018 a enero de 2019 ha sido cerca de un 7%. Eso sería para una factura completa, para la factura de un usuario medio. Estamos hablando de una cantidad que podría rondar los 5 euros de incremento, que tampoco tiene nada de normal, porque hay que recordar que las tarifas son desproporcionadas. Llevamos muchísimos años sufriendo precios inflados por el sector y, bueno, pues habitualmente nos llevamos la desagradable noticia de que hay incremento, cosa que no tendría por qué haber ocurrido este año. En teoría, porque hay que recordar que el gobierno en el mes de octubre anunció medidas, un inicio de una reforma del sector, fórmulas para abaratar el recibo, pero al final lo que nos encontramos es que no ha bajado precisamente la factura, sino todo lo contrario. Y también si hacemos una retrospectiva a todo lo que hemos pagado durante 2018, en comparación a lo que pagamos a lo largo de todo 2017, también ha habido un incremento, un incremento global superior al 2%. Y ese incremento del que nos estás hablando, Rubén, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esa subida de precio? Bueno, se puede deber a distintos factores, pero uno de ellos, sobre todo, como siempre tenemos que denunciar, es la especulación que favorece el modelo regulatorio que hay en España, donde el precio de la energía depende de una subasta, una subasta que favorece el alza de precios, favorece que el precio más barato que puja en la subasta se acaba convirtiendo en el precio más caro, porque al final todo se paga en ese mercado mayorista al precio más alto que puja, con lo cual de poco nos sirve el sistema y habría que cambiarlo, pero se lo hemos pedido ya a cuatro o cinco gobiernos distintos que cambie el sistema, que acabe con la fórmula de subasta y parece que no quiere. Y luego, en relación a eso que planteabais como fórmula de recorte en el recibo, que es interesante sin duda, una bajada de la potencia, que casi que es lo que le queda ya a usuarios que han reducido enormemente al consumo, que han instalado electrodomésticos y lámparas de bajo consumo, bueno, nos queda mirar la potencia contratada, que efectivamente muchas familias la pueden tener sobredimensionada, es decir, podemos estar pagando cada mes una potencia contratada por encima del tope de uso de electrodomésticos simultáneamente que tenemos en casa, esos topes se suelen dar en los meses más fríos y en los más calientes, donde tenemos que poner un mayor número de equipos a la vez, porque a lo que usamos se le suma el aire acondicionado o la calefacción en el caso de que sea eléctrica. Es interesante tener en cuenta los datos que aportabais, que si bajamos un kilovatio la potencia contratada, eso puede reducir la factura en torno a 53 euros con los impuestos incluidos en el año, pero también es importante valorar un elemento, que no hace falta bajar un kilovatio entero, puede que no lleguemos bajando un kilovatio entero porque eso ya provocaría que saltara el diferencial. Podemos bajar, si tenemos un nuevo contador con telegestión, de 0,10 en 0,10, con lo cual eso nos permite ajustar bastante. Hay familias que se pueden plantear, por ejemplo, bajar la mitad del kilovatio y eso les ahorraría más de 25 euros al año. Mira que llevamos meses hablando, Rubén, de subidas en el recibo de la luz, en el precio de la luz. ¿La tendencia para los próximos meses va a seguir por el mismo camino? Bueno, desde luego lo que se vislumbra en el mercado no es una bajada drástica, desde luego, más bien lo contrario, con lo que no le podemos pedir a las eléctricas que hagan lo que tienen que hacer, porque las eléctricas están para ganar el máximo dinero posible que les permita el marco regulatorio. Incluso alguna vez lo han hecho saltándose la legislación, desarrollando prácticas fraudulentas. Hay que recordar que tenemos, por ejemplo, a Iberdrola en la Audiencia Nacional. Somos la acusación particular por un presunto delito contra el mercado y los consumidores. Hace poco tuvieron que declarar en la audiencia varios directivos de esa compañía. Si pueden, posiblemente van a inflar los precios y a veces cometiendo fraude. A quien le tenemos que pedir cambios es al gobierno. También hay que recordar que más allá de la luz que pagamos la inmensa mayoría de usuarios, o los usuarios, mejor dicho, que tenemos todavía la tarifa semirregulada y que debemos mantenernos en ella, porque es peligroso irnos al mercado libre, donde generalmente el precio es más caro. En paralelo también hay un bono social que mucha gente no pide porque no lo conoce, porque no sabe que tiene derecho, porque se ha ido al mercado libre pensando que paga menos y en realidad paga más y si tuviera el bono social, pues se le recortaría de forma interesante la factura. Yo creo que es importante revisar cuáles son las condiciones del bono social. El descuento no es para tirar cohetes, pero es un descuento a fin de cuentas y si reunimos los requisitos, pues pidámoslo. Por ejemplo, todas las familias numerosas, por ejemplo, tienen derecho al bono social y luego perfiles de familias, en función del número de hijos o que sean pensionistas, tendrían derecho al descuento del bono social en función de unos determinados límites de ingresos mensuales. Bueno, revisémoslo. El gobierno, Facua, en nuestras páginas web damos información al detalle sobre qué requisitos tenemos que reunir y luego no hay más que pedírselo a la eléctrica siempre que estemos en la tarifa semi-regulada, es decir, esa tarifa que en la factura se identifica como precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, y si no estamos ahí, pidamos también el cambio. Volver a la tarifa semi-regulada es un trámite fácil y desde ahí podríamos irnos al bono social si tuviéramos, como digo, derecho a él. Pues muy bien, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Un abrazo fuerte. A vosotros, un abrazo.